Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar como hacer unos deliciosos muffins utilizando Gatorade Vamos allá Lo primero que debemos hacer es poner a calentar el Gatorade Para reducir la cantidad de agua que tiene Mezclamos dos tazas de harina de trigo con una cucharadita de polvo para hornear Y una cucharadita de bicarbonato En el microondas ablandamos 125 gramos de mantequilla Durante 15 segundos Agregamos media taza de azúcar a la mantequilla Y luego la revolvemos Así que una mezcla cremosa Y dulce Después agregamos un huevo Y batimos Pues una vez que está bien mezclado agregamos el otro huevo Luego agregamos el Gatorade reducido y lo mezclamos Gatorade el Gatorade Es como si Lo sacamos ¡Ah, está muy dulce! ¿Listo? Listo, lo mezclamos ya todo completamente Listo, ya tenemos Nuestra mezcla Bueno, ahora La colocamos en el licuador Para que se mezcle mejor Ahora le agrego Los ingredientes humedos a los ingredientes Secos Las dos mezclas que hice anteriormente Las uno Las voy a mezclar Una de con la otra ¡Wow! Uy, queda como muy mojado Perdón Una vez que nuestra masa ya está completamente sin grumos Vamos a colocar Nuestros papelitos para muffins En el molde para muffins Oye más, somos mil para muffins Y pues Lo llenamos Hasta tres cuartos De la altura Así Así Listo Precalentamos el horno a 210 grados Colocamos los muffins en el horno calentado Después lo bajamos a 175 grados celsius Y lo dejamos ahí un tiempo De 20 minutos O como de más o menos unos 10 minutos Para probar que ya están Se le mete un cuchillo Y si sale Limpio Quiere decir que ya estuvieron Vamos a probarlo A ver que tal que va Delicioso Magnífico Salen Quiero más Bueno amigos Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse Acuérdense que el canal se llama Experimento Rafaq 2013 Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Amigos Cuando se llama Fíjero Ar innovador Un primer Cheers Absorb